Esta noche Sin piedad Y me miras insistente Me cortejas suavemente Como un gato de barriada Rondas por el tejado En las madrugadas ¿Por qué robas mis sueños? Salteador Siempre estás al acecho El ladrón Un pretexto Un descuido Y vendrás A robar mis sentidos Volverás ¿Por qué robas mis sueños? Salteador Siempre estás al acecho El ladrón Un pretexto Un descuido Y vendrás A robar mis sentidos Volverás Son tus besos prohibidos Para mí Para mí Para mí Son tus besos prohibidos Para mí Él es noble Él es tu amigo y me habló mucho de ti No hay razones, no hay disculpas Él me ama y lo amo y me duele engañarlo ¿Por qué robas mis sueños? Salteador, siempre estás al acecho Ladrón, un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás porque robas mis sueños Salteador, siempre estás al acecho Ladrón, un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás con tus besos prohibidos Para mí, ay, 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 ay Son tus besos prohibidos Para mí, para mí, para mí Son tus besos prohibidos Para mí, ay, 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 Gracias por ver el video.